Vaya muchas, ¿cómo vamos ya con la ropa? Ya casi terminando yo, mire cámara y empecé de último festas a sacar y ya terminé prácticamente Ah, porque a la clase le ayudó a todos los camadas dos contra uno, que la garrera nos ha mojado Ah, no, jurada cochina La mitad del boxeo la anda mojada Toda mojada anda ya Ay, deja ver la cuya la ha terminado, los dos que le han quedado Eh, no coño ¿Cómo hará que la termina encima? Bueno gente Entonces aquí vamos ya terminando la lavada la chucha ya casi va ya casi dándole fin Dándole fin a la lavada, mire Y nosotros terminamos de lavar el desayuno el desayuno no ha estado, cámara Es un fracaso, pero va a ser una elección que hace que esté el desayuno Vaya, aquí tenemos dos cocineros Según No voy a hacer, Miki sabe cocinar si Miki se ha hecho le hace la Le hace la Es el chef de la Yanin, cuando la Yanin viene Es chef Miguel, eh Pura cochino, dígale Sí, cobretona Mira Yanin, a ver dónde voy a meter Miki Míreme Pura Pinta el labio donde en la camisa aquí Mira Yanin, como anda Miki Ahí vieron los videos de serie Oiga el mandilón coño Oiga el mandilón ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que vean los videos de serie para que vean que andan metidos Pues sí, como la verdad es que abrón ya andan metidos Pues sí, Miguel Y para la gente que va a decir Ay, ¿por qué a veces con las manos? Porque el tomate Es más mejor así Se estirachadito con la mano Y Miki ya se lavo la mano No anda chambroso Que no lo ha lavado Y pues sí, ¿verdad? Se lavo la mano Es lo que la gente va a decir Pero... José le lavo a los tomates Y Miki y los dos Pero no se lavo la mano O sea, que fue... Hay una importancia, ¿verdad? Chismoso ¿Qué va a hacer aquí, Miguel? Mentira Una tomatadita Ándale Y me tocó que hacer la tomatada a mí Porque como José no puede, ¿verdad? No puede ser tomatada ¿Pues no? ¿Pues no? ¿Pues no me dijeron de qué? No, pues lo más difícil Le está dejando a José ¿Y José qué va a hacer, pues? ¿Los huevos? No, nada Yo nomás voy a cansarle todas las cosas A ver No es que no se trata de eso Por lo que es que ya los huevos y freír tortillas ¿Qué uno va a poder hacer? Es que ustedes van a poner... Ay, para ver que no va a poder, Miguel Ustedes se van a poner en fila allá Yo se los voy a tirar así de creado ¿Entonces usted va a hacer la tomatada y hijos? Sí, porque Josécito no lo podía hacer, me dijeron ¿Quién dijo eso? Por allá Es más difícil, le dejaron a José, me dijeron Porque él quería que hiciera todo eso O sea, es que yo ya sé cómo se hace una tomatada Yo sé lo que lleva y todo También se hace el frijolito Sí, porque él no ha preguntado nada Entonces, José aquí hubiera estado gris Y el tomate era entero o picado Entonces, yo ya sé cómo se hace una tomatada pues Porque, o sea, yo... Mi papá estaba licuado Ajá, antes de venir ha visto así, le habrá dicho Y hay que licuarlo Yo sé que yo no le iba a decir nada Porque yo alisté mi olla de la tomatada Alisté mi olla de los frijoles Alisté frijoles Todas las cosas que yo iba a usar Y no traigues a ollita Pero antes de venir me dije yo ¿Mala onda? Dije yo, ajá, mala onda Y le pregunté ¿Y ahí va a dónde vas a estrellar los huevos? En eso lo puedo estrellarme Y por allá salió alguien a traer la ollita esa Tiene que aprenderse Que como aquí no le dicen nada ¿De qué? Yo no le quiero decir nada a él, pero... Pero no traigues los huevos A ver, no me corresponde a mí los huevos Y todavía le pregunté Allá en la cocina Miki llevando huevos le dije ¿O hay que echarle más consomé? Hay que dejar a los huevos Es que todo 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 Un poquito de sal, Miguel Ustedes tenían que hacer las cosas Ambos Sí, porque así solo decía No llevaste al cosa Pero fíjese que eso sí fue malo Lo que Miki dice Porque yo bien le pregunté a mí Es que José Usted hubiera dicho No le hubiera preguntado Porque él los traía De que yo no los traía Me dijo Si aquí los llevo me dijo él Hay tante dije yo Te lo puedo en la mesa o estaba Vos en la mesa o estaba Vos en la mesa o estaba Lo que ustedes tuvieron que haber hecho es Checar lo que no venía Pero mira Yo también no terminó de hacer las tomatadas Tampoco han estado los primóviles Yo también no terminó de hacer las tomatadas Que se paraba ahí Me negando voy a traerlo mejor Todo el mundo tiene que ir Vamos a ir Hoy me quedo salada Hoy me quedo salada No le echan mucho sal a los huevos No le echan mucho sal a los huevos No, ahí está rica Está buena Aquí está buena No, no está salada Está buena No está rica No está rica Está buena hermana No crean Él no puede cocinar Si no le ha por gusto trabajo en un restaurante ¿No crees que es por gusto mi título de chef? ¿Vos? Está jugando Miguel No, si está buena Está buena Y ahí está la mujer ya terminando la barba Y a mí si no me ven Porque yo estuve fuera de cámaras ayudándole un ratito No le vasos para el café porque no trajimos tampoco Le ayudé a la Wendy un ratito porque... ¿Vien a sopa? ¿Vien a sopa? Sí, ahí está Que en la olla le van a repinar No, es que también demasiado se pusieron No, lo que pasó fue que solo uno anduvo para allá y para acá y el otro solo anduvo preguntando y eso fue lo que pasó Ajá Ajá Es que hay que ser sincero, yo me levanté Entrae levantó lo que había y cambió a doceña Ah, yo me levanté y me levanté a ordenar las cosas que íbamos a traer Eso sí en conjunto de las cosas como dice la Wendy Y da a este, así como Vicky le dice a él va Baje, trae esta cosa Pero la cosa fue que él solo llegaba y le decía Lleva esta cosa, lleva esta cosa Y no era así Él le hubiera dicho mejor Va, qué es lo que falta aquí Voy a echarle, voy a echarle Llego solo con la manita y punto Esta es la tomatadita ya lista, miren Qué rico huele Qué rico huele, de verdad Es que el tomate así estripado es mejor ¿Cuáles son ahorita? Íbamos a las 6 y media y ya a las 7 Las 6 y 40 6 y 40 A las 7 y ya se han terminado la van Sí ¿Porque sí? Llego solo de esta casa Y saca y se le puede traer ropa mojada Guapísima ella Ropa no se tiene que meter mojada la ropa de la ropa chula Se le manchó Vi que yo, yo Me voy a volver a lavar las manos porque Para que la gente se vaya aquí Ay, no va a decir Que este con las manos está haciendo todo O sea, que no digan que no te vas a jayarle A ver, no te voy a morir de boca Porque voy a machucar los frijoles Y lo voy a hacer con las manos Para que queden bien machacaditos Sí, para que... ¿Frijoles borrachos para hacer, Miguel? No, borrachos no, solo con cebolla Y... ¿Nunca ha probado el frijoles así, pero con hierbabuena? No, lo que iba a traer era cilantro Ah... Porque quedan bien buenos el sabor al cilantro Le da el sabor Le da un toquecito bien bueno No van a decir que que cochino con las manos, no Pero ya se la voy Acuérdense que uno siempre hace las cosas mejor con la mano Porque lo hubiera podido hacer con un vaso también Pero queda todo pegado en el vaso Y se tarda mucho Cambio si un sol... Ya estoy No, pero yo por la gente que dice la higiene y todo Pero mira pues es que la gente siempre suele criticar eso Pero como cada quien cocina a la manera de uno ¿Diferente? Y como los otros lo vamos a comer Wendy, sácame esa camisa, mire que la hayan rígido Hay gente para la suegra, es verdad Por si no se acuerda Yo dice los frijoles así también Y ni cuenta de Dios Ni cuenta de Dios Pero usted ya lo comió Acabar de bregar Entonces... Y no se enfermó No Y tampoco me la de las madres No, mentira Entonces este ha sido bonito estar río ahorita Y nos venimos temprano Porque a las 8 o 9 empiezan a llegar las dueñas de las piedras Y nos quitan Y así valemos No, literalmente las dueñas de las piedras no bajan Otras dueñas de las piedras Más triste dijo aquel Para ver a quien le recuerda Cuando iba al río a lavar ropa así Y chaporreaba así como la ves a la chucha Ya vamos a ver la chucha, ¿puedes chaporrear? Ya vamos a ver ¡Chaca! ¡Quítate coño! Agüello ¡Pues no! 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 Y antes que damos la ropa así Chaporreada que... Antes cuando uno venía allá Mira y no venía nadie aquí Porque estaba solo ¡Ay! No, no voy a estar ahí en el rey Y se oía ahí arriba ¡Pero! 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 ¡Pum! 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 Te voy a preguntar a mi mamá ¿Cómo se hace lo del jabón ese de aceituna? Hay que hacer un día ¡Pum! 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 La lavar la gente y ahora lavar el rinzo la lejiga y el jamón! ¡Aja! Si, porque... Porque miren, le echó un unto jamón en esa pelejilla y la mete aquí, miren! Ya está A la otra ropa No, toda esta también linda Antes eso era lo que pasaba Mira Dina Cuando usted venga se va a venir a lavar aquí con nosotros ¡Vecina! ¡Es el río también! ¡Que vas a tragar nazo de otra cara! No, le vamos a ir a hacer un desayunito allá a la vecindita linda. Ya voy a hacer barro, papi, ya vas allá abajo. La vecina es chida. Pero queremos que no compre este. ¿Qué quieres que no compre mi chula? Que no compre, que no compre este. Que no compre. No, no, por eso le digo yo, porque como se desarrolla. Pero ella se alegra porque dice que qué bonito que Miki se ha enrollado. Cuando venga, se tiene a picar. Que no compre este, lavadora. Es que, es que mire gente. La ropa de mi chula, la ropa de mao y la ropa de ella. Yo le voy a ayudar a mi hija. ¿Y la del hijo de él? Ah, también hasta la de los chuchitos le voy a lavar. Sí, bien linda mi amiga. Pues sí, la cosa es que aquí hay gente que lave lavadora. Pero por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, la ropa de los hombres. De los hombres que trabajan. En las milpas que trabajan en el campo, que vienen todos llenos de lodo. Las lavadoras sí lavan, pero no logran sacar todo el lodo que traen. La gente que tenga una lavadora. Ajá. Y mayormente, mayormente la lavadora la ocupan para lavar ropa de viejitos que está media, solo sudada. Es muy raro. Son los señores. Es muy raro quien se oye ver que tengan una lavadora. Ya esta vez por las señoras que ya no pueden bajar. Ajá. Y yo, cuando visione uno después, después de bañar, me lavarse el sapo o la cara. Muy obvio. Yo ni la cara ni el sapo, yo el pelo me lave. Y le van a bañar ya, pues. Ajá. Le van a bañar ya. No, 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 no. El doloron. Cuando estaba enferma. Los días de pasada enferma no se bañaba. Por eso no les agarraba el dolor de dientes como nos agarra a nosotros. Por ejemplo ahorita, por decirlo así, andamos en suermos y estar en este hielaje aquí desde temprano. Si anduvieramos. Ajá, si anduvieramos. Estar desde temprano así, imagínate, más dolor de dientes. Sí, porque ese es un hielo el que le acumula uno. ¿Va, chucha? Sí, eso es natural. Porque yo cada vez que me venía, mi regla era de sufrir de dolores de dientes. Y así me tocaba que se me voy allá trabajando ya. Sí, espero trabajar uno así va. Eso es horrible trabajar uno así con dolorones así. Yo me decía la señora. Yo no andaba a piso así. Ajá. Venga le voy a dar una cora, porque una cora valía las dorivales. Venga le voy a dar una cora para una dorival. Vaya contrándome. Siéntese medio y me decían. A medio que le pase. Y ahí se viene de regreso. Me mandaba allá para la casa de allá arriba. Ajá. Pero, pero era así va. Pero a mí me daba pena, yo no lo hacía porque obviamente estaba trabajando. Y se miraba feo que iba pagando yo. Y se acostaba. Ajá. O sea. Viendo que lo ve bien así con el niño. Y ya quería pasar con el niño. Ajá. Bueno gente. Rezamos en otro video más. Para ya ver. Para terminar. Ver como José cocina. Y ya empezando el desayuno. Cuídense bendiciones. Y como dice la Biblia. Vendrán tiempo. Cuídense bendiciones. Y regresamos. Hasta la próxima.